¿Quién como Dios? Nadie como Dios Estamos aquí reunidos para hacer el lectio de hoy, jueves 3 de julio del 2020 Vamos a iniciar invocando la presencia del Espíritu Santo Vamos para esto a cerrar nuestros ojos y poner nuestras manos en posición de recibido En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Ven por medio de tu amada esposa Ven por medio de su corazón Ven por medio de la llena de gracia Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo, te pedimos en este momento que vengas a cada uno de nosotros Que desciendas a nuestros corazones, que desciendas a nuestro espíritu Que nos abras el entendimiento, que nos des el don de la docilidad, de la sabiduría Para poder comprender tus palabras, para guardarlas en nuestro corazón Para que sea tu palabra viva la que nos transforme en rocas vivas Para poder ser sal y luz del mundo, para poder anunciarte con nuestro testimonio de vida Para poder vivir el Evangelio el día de hoy Para poder darte gloria a través de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones y de nuestras palabras En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Quien como Dios, nadie como Dios Vamos a leer hoy día el Evangelio de Juan, de San Juan Capítulo 20, versículo 24 al 29 Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo No estaba con ellos cuando vino Jesús Los otros discípulos le dijeron Hemos visto al Señor Pero Él contestó Hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos No meta mis dedos en el agujero de los clavos Y no introduzca mi mano en la herida de su costado No creeré Ocho días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa Tomás con ellos Estando las puertas cerradas Jesús vino y se puso en medio de ellos Y les dijo La paz esté con ustedes Después dijo a Tomás Pon aquí tu dedo y mira mis manos Extiende tu mano y métele en mi costado Deja de negar y cree Tomás exclamó Tú eres mi Señor y mi Dios Jesús replicó Crees porque me has visto Felices los que no han visto Pero creen Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bien Un día La iglesia recuerda al apóstol Santo Tomás Es un poco el mensaje de la incredulidad De la dureza del corazón Y cuánto nos parecemos nosotros a Santo Tomás Porque él muere santo Este hombre que niega y que no cree en un inicio Y tiene esa dureza de corazón Muere santo Lo primero que A mí me llama la atención Y que quiero compartirles Es La primera vez que viene Jesús Tomás no estaba Tomás no estaba ¿Dónde estaba Tomás? Estaban los discípulos Pero no estaba Tomás No sabemos si Tomás era impuntual Si Tomás era tardón Si Tomás le daba más importancia A los temas del día a día Del hogar De sus quehaceres diarios Antes que la vida en comunidad No sabemos O estaba extremadamente triste aún Y no se sobreponía No sabemos Lo único que sabemos es que Tomás No estaba Con la comunidad de los discípulos Estaba alejando Un poco O estaba llegando tarde a lo menos Y los discípulos sí Sí lograron ver La primera venida ¿No? De Jesús Que los visita Y le dicen Hemos visto al Señor Y él no les cree No les cree a sus hermanos No le cree A sus compañeros Con los que han convivido Tres años Con el mismo Dios Con el que han hecho Seguramente Seguramente Han hecho muchas cosas juntos Han presenciado milagros de Jesús Se han asustado juntos Han caminado juntos Han dormido juntos Sus hermanos Su comunidad Y él no les cree ¿Por qué no les cree? Por dureza de corazón ¿Cuántas veces nosotros Asumimos esa actitud de Santo Tomás? El Señor nos ha puesto El Señor nos ha puesto en un contexto Nos ha puesto en un lugar En un tiempo determinado Con personas determinadas Y el Señor Y el Señor habla a través de nuestro entorno Nosotros no creemos A veces es tu papá Tu mamá Mi esposa Mi esposo Los hijos La comunidad La comunidad La comunidad Misma De la parroquia De tus hermanos De consagración Los compañeros De tu trabajo Dios Habla a través de los otros Y nosotros No creemos Nosotros decimos En condicional Hasta que no suceda esto Yo no creo Hasta que no pase aquello Yo no creo Si es que no será así Yo no creo Y a veces nosotros Asumimos esa actitud Incrédula De Santo Tomás Bueno Hay una segunda Venida del Señor Estando todo cerrado Lo que quiere decir Que estaban en comunidad No había manera Que entre por ningún lado Y Jesús se pone En medio Jesús siempre En medio Jesús en nuestras vidas No tiene que estar Al costado No tiene que estar En un rincón No tiene que estar Abajo Tiene que estar En el medio En el centro De nosotros En el centro De tu hogar En el centro De tu familia En el centro De tu trabajo En el centro De tu matrimonio En el centro De tus labores En el centro De tu vida En el centro De tu día a día En el medio Tiene que estar Jesús Porque Jesús Porque Jesús Estando en el medio De nuestras vidas En el centro Es donde Él nos va a dar paz Lo primero que dice Jesús es paz La presencia de Jesús Siempre trae paz Si hay paz En nuestro corazón Si hay paz En nuestra vida Si hay paz En nuestro matrimonio Si hay paz En nuestra casa En nuestro trabajo En nuestros proyectos Hay paz Hay confianza Ahí está el Señor El Señor viene A darnos paz Y El Señor En este evangelio Nos da una muestra De humildad De humildad Yo me pongo A pensar Como Jesús Ama tanto a Tomás Y nos ama A todos tanto Que se deja Manosear las heridas Por Tomás Literalmente Se deja manosear Ven y mete la mano A la llaga Ven y mete la mano Al agujero Miren cuánto amor Y la cara de Jesús No hubiera sido una cara Como la que naturalmente De repente Me sale a mí En estos momentos O nos sale a cualquiera De como que Es la herida Es la llaga Meter la mano No, Jesús De haber tenido Una mirada de amor De misericordia De compasión Aún dejándose manosear Por un discípulo amado Pero incrédulo La humildad De Jesús Esa Mansedumbre De Jesús Contaja Inmediatamente A Tomás Que le dice Señor Tú eres mi Dios Tú eres mi Señor Señor mío Dios mío Inmediatamente La humildad Se apodera de él Y reconoce A Dios Lo reconoce En las heridas Lo reconoce En las llagas Aquí Quiero mencionar Algo que Escuché una vez A un sacerdote No recuerdo el nombre Pero decía esto Hablaba sobre el perdón Y él decía Que Jesús Al momento de resucitar En un lenguaje Muy coloquial Es como que Reconstruyes Rezana Y repara todo su cuerpo ¿No? Porque él Literalmente sabemos Que por la pasión Que atraviesa Por nuestros pecados Fue destrozado En carne O sea Fue desfigurado Y fue destrozado O sea Tenía un ojo Que no lo podía Ni abrir Estaba hinchado Estaba fracturado Pero cuando Él resucita Y él resucita Y en la Biblia Hay demostración Que él come Y bebe Porque está Resucitado En su cuerpo Él repara Todo el cuerpo Pero deja Los agujeros Vamos Si reparó La fractura ¿Por qué también No el hueco? Si reparó La hinchazón De acá ¿Por qué también El agujero Del costado De la lanza? Y este sacerdote Decía que Es para que No nos olvidemos Que él sufrió Lo que sufrió Por nosotros ¿No? Entonces el sacerdote Decía que El momento de perdonar No se trata De hacer un borrón Y cuenta nueva Y hablaba De este pasaje No es un borrón Y cuenta nueva Es un mira Recuerda lo que ha pasado Pero mi amor Es más grande Y es lo que tenemos Que hacer En el momento de perdonar El amor es más grande Es más Jesús Ni le reprocha A Santo Tomás La incredulidad No le dice Mira tú me has creído Apártate ¿No? Ya pues cuando quieras creer Ya conversamos No El primero que busca El primero que se dirige Es a él A él Él dice Ven Ven Y comprueba Como quieres A tu manera No hay manera A tu manera Quieres comprobarlo Comprueba Y es lo que hace Santo Tomás Y se contagia De esta humildad De nuestro Señor Jesucristo Y finalmente La frase De Jesús es Tú has creído Porque has visto Dichosos Los que creen Día a día En base a pruebas Los del Espíritu Santo Todo esto es a través De la fe Tenemos que creer Pero por encima Tenemos que creerle A él Tenemos que creer Que todo lo que nos ha anunciado Todo lo que nos ha pedido Y todo lo que nos ha dejado Es para la vida eterna Todo Todo lo que él puede haber dicho Haber hecho En la Biblia Incluso los silencios De Jesús En la Biblia Una vez que lo hacemos Vida propia Sirve para nuestra Salvación eterna Que a partir de hoy Podamos Alimentar nuestra fe Día a día Podamos Pertenecer A ese grupo Dichoso Y alegre Que cree Sin haber visto Vamos a hacer Una oración final En nombre del Padre El Hijo El Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Santísima Virgen María A través de esta Pequeña lectura Te pedimos Que nos concedas La gracia De alimentar nuestra fe De pedir Que aumente Nuestra fe Día a día Como ese granito De mostaza Para que demos Tantes frutos Queremos Tener más fe Queremos Ser como Tomás Que a pesar de Lo que no podamos Comprender O de ciertas Incredulidades O de una Dureza De corazón Puede ser el mismo Jesús Quien nos dé la paz Y empiece a transformar Ese corazón Para morir Santos Como lo hizo Santo Tomás Para morir Entregando nuestra Vida entera A nuestro Señor Jesucristo Y evangelizar Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es santo Su misericordia Llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa los soberbios De corazón Derriba del tono A los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxila a Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido Nuestros padres En favor de Abraham Y de toda su descendencia Por los siglos De los siglos Amén En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de Dios Esté con cada uno de ustedes Gracias por ver el video